hola hola mi gente youtube como esta mi gente linda les habla jovan gente aca estamos en diablo 4 gente pues aquí aquí estoy pasando un templo gente muestre ya llevo un templo no una mazmorra se puede decir si una mazmorra y pues ya soy nivel ya soy nivel 48 he conseguido artefactos no equipamiento bien estas botitas me dan tres pero no me dan lo que yo necesito el juego esta interesante gente esta interesante el juego mi will mi arbol de habilidades la tengo así ya pude llegar aquí al final y pues lo tengo con el martillo ancestral que es mi daño mi daño acá esta es mi daño mas fuerte y pues me esta viendo bien daño de sangrado tambien tengo el juego esta entretenido gente esta entretenido yo creo que aca llego un boss vamos a ver si lo vencemos vamos y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tiene 549. Resistencia a fuego, asombra... Ese tiene una pasiva buena gente. No tengo que usar este a ver qué pasa, sí. Dice, está bueno. Ese cual es... No, por razón mejor. Bueno, vamos a ir a... Y no, vamos a ir a la ciudad principal. Voy a ir a la ciudad principal que es esta. Tengo que pasar este... Tengo que pasar este... Tengo que pasar este... Para poder, creo que desbloquear pesadilla gente. He ido varias veces, pero me han matado. He pasado a la segunda fase, pero... Con el bot de la segunda base... Me ha eliminado. Vamos a vender... Vamos a vender estos... Bendiciones. No tienes alguna más. Y quiero mejorar este a ver cómo queda este mejorado. De pronto mejorando lo que queda un poquito bueno. Quiero mejorar este. Ay, por qué no puedo mejorar este. Solo puedo mejorar este. Ah, creo que esto no puede mejorar gente. Y este no sé si será mejor que el que tengo. Es que muestre... Este que me otorga... Es que el otro tiene 19 más de probabilidad de crítico. Contra enemigos heridos. Y el otro tiene un 11% más de daño crítico. Y... Tras gastar 100 de furia... Tu siguiente habilidad... De dominio del arma... Inflinge 90 y más de daño. Solo para el bárbaro. Tendría que probar estar... Si de pronto con este... Con este anillo... Creo que es un anillo. De pronto pega más fuerte. Resistencia... A fuego y a sombra. Este tiene frío y fuego. Vamos a utilizar. Vamos a usarlo a ver qué pasa. De pronto tenemos un poquito... Un poquito de mejoría. Bueno y estos pues... Estas cositas pues yo no sé gente. Yo a veces las uso. A veces las vendo. A veces las equipo. Bueno aquí está mi barbarito. Que la verdad que... Me ha gustado mucho este bárbaro. Ahí también compré esta skin. Esta skin la compré. Parece un... Un verdadero bárbaro. Con el su león ahí. Y si mi gente. Estoy poniendo a nivel 50. Ya me falta poquito para subir a nivel 49. Y a nivel 50 para ir a... Para ir a enfrentar allá. Ya tengo el caballo. Ya tengo el caballito ya. Y así vamos aquí. Ni Diablo 4. Pues la... El mundo. Pues el mundo. Me falta todavía. Me falta... Por aquí. Me falta andar por acá. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esta parte de aquí todavía. Me falta mucho por recorrer todavía. Por aquí. Por aquí. Por la parte de aquí. Todavía falta bastante. Por aquí. Me falta este pedacito. Acá este pedacito. Estos pedacitos. Lo bueno que cada vez. O sea. Por ejemplo. Se inspiran. Se inspiran como en 11 minutos. Puedo ir a hacer este. Me estás tanto. Puedo ir aquí. Puedo hacer este. Que se vaya el... Antes que se vaya. Antes que se expire. Y como es el juego. Está bueno. Vamos a ver cuando llegamos a nivel 100. A ver qué pasa. lo bueno es que usted lo marca aquí cerquita y ya el juego te da para ir solito te da la rayita y usted ya solamente lo que tiene que ir es seguir la rayita esa y ya llega allá y bueno pues mi gente eso es todo por hoy gente pues acá estamos en Diablo 4 le estamos dando el Diablo 4 también le estamos dando el Genshin Impact le estoy subiendo a la Zen de a poquito vamos a ver si lo logro subir bastante para irme al abismo con él y vamos a ver pues mi gente y bueno pues mi gente en la próxima espero que tengan un buen día una buena noche dependiendo ahora que en este video hasta luego mi gente bye adiós